...y de algún momento cuidado con los envíos cuando esté en las cordas porque Kiltlán pega más fuerte. Ya sabemos de la versión de Kiltlán, es un enoqueador pero también tiene fragilidad y de pronto ha logrado conmover a Saúl Canelo Álvarez que se ha quedado quieto aceptando el intercambio de golpes. Aquí viene James Kiltlán para arrancar este tercer capítulo. Vamos a ver si hay combustible para poder lograr el knockout de los árboles de esta punienda. Estamos en el tercero, Bandindo Barrio soltando la combinación. Ahí empezó el recibo del impacto, Saúl Canelo Álvarez. La intervención del tercero es muy tibia. Se lanza James Kiltlán. Sabe que recorrer toda la ruta sería muy complicado. Está buscando la posibilidad en este momento, castigando abajo y a mira. Canelo todavía sin tirar el golpe en este tercero, Julio César Chávez. Sí, pero también tiene Canelo ahorita que está poniendo la sutura. Quique está solo en el que pariando los golpes y Jai no está esperando una oportunidad para meter esas conversiones de golpes con 40% de golpes. Es ordenado por instantes el ataque de James Kiltlán, soltando la mano izquierda y la mano derecha. Están tratando de que... Lo estaba dejando, se me hace que le pegara cachetadas. Sí, por supuesto que hay una posibilidad de la restura. Y que ahí lo noquean en el tres, ¿no? Mira. Es la primera caída. Es la segunda esa. Lleva el round tres. De cuando va a caer, cuando cae sin gancho y va a hacer todo. Dice que va para adelante, puede llegar, el golpe definitivo de esa hoy, Canelo a pared. Aquí puede terminar la otra, otra vez. Ahí se mira, Jingo, el canelo, mira, se parla. Ahí está. Ahí voy a hacer pitazo y se cae en el tercero. Tira las patas, güey, que tiras, ¿cómo le quedaron? Es por el noqueo. Sí, quedó engaduñado, puro vato. La pinta abajo y pum. Le digo, yo siempre te digo, el canelo tiene la gacha pesada. Este canelo la tiene pesada. Mira, mira, cae como costado, güey, puro vato. De todas maneras, señores, que termine la gacha. Mira, los pies, los pies, ya, no pueden mover, ya, no se estira. Miren, engarrotados. Sí, engarrotados, mira, no pueden mover, ya, no se estira. Puede quedar en un trance ahí, esa idea. O sea, es que puede quedar en un choque ahí, no se mueve bien.